Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan, chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed Quería hacer un comentario que es extra, pero me acuerdo que el antiguo juego, o sea, el Assassin's Creed 2 Fueron 33 horas de juego, en este juego ya voy 25, así que ya pronto se va a acabar supongo Ya tengo todas las llaves para entrar acá y eso es lo que quiero hacer, pero por ahora no puedo porque estoy ligado a esta misión obligatoriamente Así que veamos qué onda ¿Por qué obligatoriamente? Porque no puedo irme de acá, ¿me entienden? O sea, estoy dentro de la cúpula ¿Tú buscabas esto? ¡Es tu fin, asesino! Mi espada cegará tu vida Este es César y... Ah, el veneno Segundo Ya Veamos Escapa No 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, cuanto más use el fruto del Eden, más se... Primera vez que use el fruto del Eden a todo esto, güey. ¿Pasa algo ahí o no? Me vio, güey. Entonces, entre más use el fruto, parece que ya está por acabar, ¿eh? Uh, ¿morí? Ah, no puedo curarme, güey. Ahora, esperen, si quiero ver algo, porque no estoy muy seguro, pero... Ah, todavía estoy dentro. Ah, pero estoy a punto de salir de la zona. Entonces les decía que estaba como atrapado dentro de este sitio, porque... Tenemos que salir de acá para poder... Ahora, se atacaron entre ellos. Y tengo que salir de acá. Ahora sí. No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jaja! Rodrigo Borgia ¿Y César? Envenenado, pero vivo No debemos dejar que reúna los apoyos que le quedan Estas semanas son vitales Si me ayudáis, podré darle caza Mi gente patrullará a la ciudad, pero hace falta un ejército Tenemos un... Fruto del Edén Destruyó el ejército de César en Roma y dejaron sin apoyo para recuperarse Entonces, ya recién hemos vuelto Tenemos el fruto del Edén Y tenemos que ir a esa parte de la misión Todavía no podemos salir de la misión, así que todo... Todo en base a la misión Ahora está escondido este burón de César, así que... Él es el que tenemos que matarla Están en todas partes, pero en ninguna No me importa cómo lo hagáis No podemos hacerlo solos, señor Debe ayudarnos Estoy enfermo, idiotas Mi que lejos llegará pronto con mis ejércitos Y veréis cuán rápido los asesinos caen Sigue engañándote, César ¡Guardias! ¡Es brujería! A ver... What the fuck, no tengo nada Tengo simplemente... Fruto del Edén Es lo único que tengo Es imposible Es el día... Es el día... Se dice objetivo de dignidad 5 A ver... Son millones, así que... Supongo que le va a llegar a todo No tengo ni idea Pero no puedo pelear, o sea... Es chistosísimo 0 de 5 Es... Es súper chistoso, güey O sea... Reduce distancia con el objetivo ¡Ah! ¡Ah! Ya, pero está rara la cosa porque pareciera que el rayo hace daño, hace daño, mate a uno y son cinco. Entonces, el daño que hace, ahí mate a uno, el objetivo, reduce distancia con el objetivo. Dos. O sea, a ver, parece que el de allá me está haciendo quedar, me está haciendo quedar malo. ¿Me llegaría a pegar? Sí. No, no, no alcanzo a pegarme. Ahora tengo que recuperar un poco de vida porque de lo contrario va a... Ahora hay uno que está acá. Ya, el segundo rayo es el que mata, no el primero. El primero compensa. Este es el que mata. Ahora estoy demasiado herido para poder hacerlo. Esto es el que mata. raro primera vez que utilizábamos el fruto del edén un cardenal ha revelado sin querer que cesar se reúne con algunos de sus templarios en la campiña el cardenal parte esta noche para su reunión iré detrás de él entra en la reunión del cesor con un cardenal ahora como que ya vienen misiones como si seguía 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 todo el rato por lo que me estoy dando cuenta porque no me he parado no he parado en ningún momento con las misiones si las vemos es ahí ahora no tengo acceso a nada ehhh se ocupar el... se ocupar el... el fruto del edén pero... pero igual siga el cardenal a su destino ahora lo puedo seguir tranquilamente no... no me cuesta nada la verdad si no que estoy quemito mi celular porque... eh... lo formatee completamente y ahora estoy reinstalando todo de nuevo oh... me voy a ver no importa que pasen segundos pero no me pude ver ahora él va a entrar ya... ya nos dimos cuenta que va a entrar ehh... y... el cardenal no nos puede ver mientras que el cardenal no nos vea todo esta bien está excavando 8... 7... 6... 4... 3... 2... 1... uníos a mi y recuperaré Roma hemos decidido elegir a Della Rovere para el papado lo siento pero yo pagué por tu nombramiento Roma no es la misma que antaño el dinero de los Borgia está manchado lamentaréis esta decisión asesino un hombre al que compras promete su sangre pero cuando le necesitas se vuelve contra ti guardias ahí está ahora volvemos al mismo tema de antes que es eliminar soldados ah... me van a matar bueno eh... eliminar soldados con el fruto del Eden son solamente dos y ahí está el otro eh... mientras que ya lo pise que... no todavía no está muerto tiene que pisarlo 100% tengo que acercarme a él no se puede mover de mi lado no se puede mover de mi lado no se puede mover de mi lado ¡oh fuck! oh fuck pues... ahí están bueno... no... tienen que venir hacia mi oh... vengan a mi hijos míos Y yo les daré vida Y son 3 que tienen que morir a mi lado Ahora es increíble Que peleemos con el fruto de L Es como tan LOL No sé No sé Me parece como increíble en realidad No sé cómo explicarlo Mis hombres dicen que César ha apostado A sus mejores soldados Frente a la puerta principal de Roma Reúne a los asesinos Nos enfrentaremos a él Ven y ya de nuevo Yo creo que se ha acabado porque están sucediendo Güey, es muy rabiosa Creo, ¿eh? Toda Italia quedará unida Y vosotros gobernaréis junto a mí ¿Vienes a ver mi triunfo? Mi queleto y el ejército vendrán enseguida Pero tú habrás muerto antes de eso Juntos por la victoria ¡Victoria para los asesinos! Sí, este es ya el episodio Creo que ese es el episodio de Finnar ¿Qué dice? ¡Vamos a los asesinos! ¡Vamos a los asesinos! ¡Vamos a los asesinos! ¡Vamos a los asesinos! Y a ver lo que le ocurrió Y son de aquí un portador de luz ¿Ustedes saben que el desaguarda si lo hace? ¡Masadles! ¡Muy pronto! Supongo que... No sé si eso era Te pon las armas, César Borgia Las tropas de mi queleto se están concentrando Tomaremos de nuevo mi ciudad de una vez por todas Ah, él es Borgia, yo pensé que era César Por orden del Papa Julio II quedas arrestado, César Borgia Por los delitos de asesinato, traición e infesto ¡Esto! ¡No! 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 ¡Esto no acaba así! ¡Ninguna cadena me retendrá! ¡Yo no moriré a manos de los hombres! Ya aquí... Fue la forma en que lo dijo Ninguna cadena me retendrá Si tanto te preocupa Hay un modo de averiguarlo No, es demasiado poderoso Debe quedar fuera del alcance del hombre ¡Qué lástima! Esconder una obra maestra donde no pueda verse Pero... ¿Y si lo que decía es cierto? No puedo arriesgarme César tenía razón Debo marcharme ¿Qué hay de tus amigos? He creado la hermandad para perdurar Con o sin mí ¿Y qué piensas hacer? Plantar un árbol Tene, un regalo Si es un adiós Guárdate el dinero No lo quiero Nos volveremos a ver Tienes mi palabra Buena fortuna, mi querido amigo La siguiente hueá Yo creo que acá... O sea, yo creo que... El juego está hecho para... Y acepta el dinero 33 horas Mi patrón está arrestado, es cierto Igual que el otro Son 33 horas, estoy seguro Tal vez me equivoco, pero... Creo... Veamos qué pasa, porque no estoy seguro muy bien qué va a pasar ahora Secuencia 8 Nuevo objetivo bloqueado en la Comunicación de Arte No, 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 no Victoria para los asesinos ¿Cómo me has encontrado? El fruto que robaste a Mario Auditore me trajo aquí Lo tomo ¿Y yo voy a estar guayando? ¡Prentedle! ¡Matad al asesino! ¡Que ese maldito bastardo muera! ¡SUSCRIBETE! ¿¡WTF?! 11-9 de la caída Necesito municiones Iré más rápido a caballo Ah, claro Claro Mataron al caballo Hijas de la verga Si me quisieran dar ya me hubieran dado, esa agua está clara Si yo hubiera querido matarlos a los dos, no se hubiera hecho He oído que César Borges lo manda a los navarros Es un enemigo bastante peculiar ¿Qué me querés proponer? Es un enemigo bastante peculiar Tengo que deshacerme del otro estufado No puedo correr ¿Quieres morir bajo tus propias houses? Entonces... Porque puedo hacerlo Ok, van a morir por sus propias houses de roligo Ah, no le puedo hacer nada, ¿saben por qué? Porque está fuera del... De la sincronización Y eso hace que... Sea Highlander Sea Highlander ¡Ayúdenme! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo está herido! ¡Qué maldito! ¡Ny le escupe! ¡No voy a hacerte daño! ¡No voy a hacerte daño! ¡Hijo de la puta, vos! Probablemente sí No digo que no Le destruí todo el imperio el hijo de perra Pero Al final Va a pagar Tarde o temprano va a pagar Ahora es raro que ellos también me ataquen No sé por qué Pero bueno No lo mismo la verdad Supongo que es por acá Yo creo Tengo el presentimiento de que este es el final Tal vez estoy equivocado Creo que es el final del juego Es demasiado continuo para no serlo No hemos parado de hacer misiones Empezamos una a otra sin parar Putos Putos Pero son amarillitos y rojitos No sé No sé cuál es la diferencia La verdad No valen callar Eso es lo que más me da risa yo creo de este juego Cuando alguien viene y te dice Yo solamente hago mi trabajo Tengo que matarte Pero bueno Hago mi trabajo Esa hueá Te lo juro es como Qué verga le pasa a estos hueones Disculpame pero Tengo que matarte Déjame Ahora vete Lo disfruto en serio Es como que me da risa Mucha risa lo que dice Y bueno y como siempre Mire yo les voy a decir Va a ser tan tan fácil Matar a César Tan tan fácil Luego va a decirme Dios eres un dios Eres un dios Eres un dios Realmente un dios Porque matar a César Va a ser Lo más fácil De un dios Acuérdense Va a ser Lo más rápido Y más fácil Que hay Yo creo que Estos guardias Son más fuertes Que César Se lo juro Generalmente Yo creo que Incluso esta hueá Es más difícil Subirla Que matar a César Y lo digo Y lo digo Con mucho cariño Porque Puta Yo sé que es así Te hacen La vida Imposible O sea Para llegar A donde está el tipo Y en menos de Un minuto Lo tienes muerto Y ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó O sea Ya no hay nada Que puedas hacer Ahí murió Y ahí quedó Y eso es todo Él es César El que todo el tiempo Lo protegían Y murieron millones De personas Por él Porque yo Maté a millones De personas Eso es todo Y ahora Se unen todos Contra mí Porque no mueren Todo Porque no mueren Ven acá está César, veamos cuánto me cuesta matar a este tipo. Ahora tiene mucha vida, ahí va, nos lo pusieron, te pusieron cosas chéveres, bacanes, bueno, o sea, y ahí ahora llegaron mariconcillos a ayudarlo. Pero tiene que llegar gente a ayudarlo, si no, va a morir. Es simple, si no llega alguien a ayudarlo, va a morir. Un Auditore te hará meter hasta el hoyo, compadre. Así de simple. Bueno, me gusta que le hayan agregado esta emoción de poder... Ah, y le vas quitando partes de la armadura, ok. No, yo no tengo asesinos, así queda lo mismo. Sergio, Sergio Borgia. Ah, la han hecho, igual la han agregado, no, igual la han hecho, o sea, creo que la han mejorado bastante. En serio, bro. Igual han agregado cosas, no puedo decir que no. Han hecho un esfuerzo para que sea más difícil. Me gusta, me gusta. Y eso que igual implementaron la patada, que también ayudó bastante, o sea, muchísimos, que nos fueron muchísimos jugados. Para, por lo menos, el asesino que tiene que enfrentarse a 500 personas. Y ahora sí está sola, que no te queda nadie. El trono era mío. Desear algo no te da derecho a tenerlo. ¿Qué sabrás tú? Sé que un líder guía al pueblo, no lo somete. Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo. Que ninguno recuerde tu nombre. Requiescat y empache. Requiescat y empache. Ningún hombre puede matarme. Queda, pues, en manos del destino. Requiescat y empache. Empache, empache. De ahí lo suelten. El trono era mío. ¿Qué sabrás tú? Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo. No puedes matarme. Ningún hombre puede matarme. No. No. No te dejó. 115. ¿Qué sabrás? 00. Miren. Yo les apuesto que acá termine el juego. Lo tenemos. El Coliseo. Vamos. Llegaremos antes de la maneta. Espera, había algo extraño en esa puerta. Creo que no vi un tirador. Tengo que comprobarlo. Bien. Pues necesitaremos una llave futurista. Creo que se abre con un mecanismo activado por Vod. Nunca he visto nada igual. O sea, tiene una contraseña. Intenta silbar la quinta de Beethoven. Maldita electricidad europea. Ya no podemos escanear la memoria de Ezio buscando la clave. Hay que encontrar la contraseña. Ezio conoce la respuesta. Aunque claro, está muerto. No puedo creer que estemos atrapados. Bueno, y al final nunca canjé la armadura. Porque ya el juego quedó hasta ahí. O sea, no... Porque ya no me van a dejar entrar. No puedo subir, ni escalar, ni nada. O sea, que... Yo creo que lo voy a dejar todo en un episodio. No creo que lo... No quiero agregar más episodios a este episodio. La verdad, supongo que no es tan largo tampoco. Esa weá... Algo dice. ¡Eh! Tal vez tenga que ver con esto. El símbolo es el de la puerta de la cripta. 14-19, 14-20, 14-21... ¿Y si no son fechas? 14-19, 14-20... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Dios! ¡Venga, dilo ya! ¡Ya voy! ¡Ya voy! El tetragramatón. Los 72 nombres de Dios. ¿Ves? Todos contenidos en tres versículos. Éxodo 19 al 21. Y esto te va a gustar. Si colocas las cuatro letras hebreas del nombre de Dios dentro de un triángulo equilátero, sus valores numéricos suman el mismo número. 72. ¿Estás totalmente segura de eso? Si no, no lo diría en voz alta, Rebeca. Y aún no he contado lo mejor. La construcción del Coliseo empezó en el año 72. ¿Qué es nuestra contraseña? Sean, trae el camión. Estoy viendo, pero... No estoy 100% concentrado. O sea, sí fico centrado, pero no... Esto me suena. Sé más o menos lo que... Creo que se me queda pasar. ¡Eh, eh, eh! ¿Y nosotros? Seguro que vais a necesitar a un historiador. Tiene razón. Ese túnel puede llevar bajo la colina del Capitolio. Yo les ayudaré a encontrar otra entrada. Ten cuidado, Desmond. Yo conduzco. Eh, eh, olvídalo. He visto tu coche. A ver... Estoy configurando mi teléfono que... Todavía está, bueno... Estoy empezando desde cero con el teléfono. Porque quería sacar algo, quería probar algo... De una hueá que estoy haciendo para el canal, pero... Este episodio va a ser bastante más largo de lo normal. Sí, sí, estoy avanzando hacia la entrada. Pero... Ah, muy bien. Sé que este es el final. Si ves algo, un calariador, te aconsejo salir por patas. Sé que es este es el final. Lo sé, lo sé, porque... Ya salimos del Animus. Eh... Estoy como Desmond Miles. Eh... No sé, bueno... Simple y llanamente... Mi conciencia dice que tengo razón. Pero no sé si estoy... O sea, no estoy 100% seguro. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Esa es la pregunta. O sea, está claro que por acá puedo subir. Pero... No está muy claro que tengo que hacer. Porque por allá no hay nada. A menos que haya algo acá arriba. No puedo creer que vaya a tener el fruto en mis manos. Después de tanto tiempo, te lo asgan. Me pregunto si cambiará algo. Si inclinará la balanza a nuestro favor. Estoy convencido. Lo hará. ¿Qué crees que encontraremos? Espero que un mapa a los templos. El fruto nos entregará un mapa. Sí, sin más. Y resucitará a Elvis. Oye, a lo mejor tenemos suerte. Tal vez resucita a Elvis. En esa hueá es una buena... Una buena mierda. Yo sí creo en eso. Pulgar arriba. Esta construcción es compleja. El lugar es un laberinto. El hipogío albergaba las jaulas de los gladiadores. Y las máquinas que elevaban todo a la superficie. Todo el área en la que estás ahora antes estaba abierta por la arena. ¿Qué cosas? Pulgar arriba. Ah, mierda. Sí, bueno. Es como que me lo imaginé que probablemente yo soy el hueón más malo del universo. Pero bueno. Haciendo eso, o sea, no... Créanme que me quiero mucho, pero... Sé que en esa mierda me cuesta demasiado. Es como... Es mi peor pesadilla, güey. Saltar de una muralla a otra muralla, güey. Es mi peor pesadilla. Hay algo que me preocupa. Hoy es 10 de octubre. ¿Y? ¿Sabes cuántos días quedan para el lanzamiento del satélite? Me parece que sé la respuesta. 72. ¿Por qué hoy es tan importante? Vamos a coger el fruto y largarnos. El código de la puerta. Alguien quiere asegurarse de que lo tengamos. Sí, eso creo. Está claro. Si no lo dieron es por algo, ¿no? Bien. Vuelvo a terreno conocido. Esa es la tumba de los asesinos. Ahora... Esa es la tumba de los asesinos. Si no lo dieron, ¿no? Chau. Chau. Reservamos a este espacio el epílogo de nuestro fin Para que lo encuentre aquel que es merecedor Para que le guíe Para que dé forma a su camino Para que salve al mundo que dejamos atrás ¿Quién eres? ¿Qué te ocurre, Vesmon? Nada Y todo esto es para llegar al fruto O sea, no hay otra lógica No hay ninguna otra lógica Y para los que siguen viendo, bueno, gracias por seguir viendo Porque la verdad que el episodio es bastante largo En el principio confiamos nuestra verdad al percamino A la piedra A la memoria de los hombres Pero todas esas cosas son epílogas Desaparecen en el fuego Mueren con las hambrunas Con las inundaciones El mundo es inocente una vez más Inocente Y no escuché lo que dijo la flaca Porque la verdad que Da lo mismo Tengo que subir La pregunta es como La pregunta es Dejo el episodio acá ¿Lo continúo? Sí, yo creo que sí Ya chicos, eso es por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, like, comenten los videos Compartan el canal Y luego no empezamos